santificado sea tu nombre padre nuestro porque cristo nos liberó de la esclavitud de la ley para vivir en la libertad de los hijos de dios que se dejan guiar por la fuerza de tu espíritu jesús nos enseñó que tú amas al hombre por sí mismo todo tu favor tu gracia y tu verdad nos vienen por él que nos constituyó en pueblo para tu gloria y servicio concédenos vivir nuestra fe en todo tiempo y lugar para que santificando tu día en el culto y en la caridad liberados de la servidumbre del trabajo y del pecado podamos celebrar contigo tu eterno día de fiesta amén